Estamos trabajando de manera unida con un solo propósito, de reducir a su mínima expresión las acciones delictivas. El vocero de la policía, Diego Pesqueira, informó que durante el encuentro se pasó balance a los programas de combate a la delincuencia y la criminalidad, flagelo que de acuerdo a las autoridades ha disminuido. Tanto de este año, de lo que va de enero, febrero y marzo, con la fecha similar del año 2022, pero también comparamos los datos estadísticos de enero y febrero, dando esto como resultado que se está exhibiendo una significativa reducción en lo que es los hechos delictivos y de criminalidad. Y reflejando lo más importante, es una clara tendencia a la baja en cada una de las manifestaciones delictivas.